Bueno, estoy fijo. Vale, continúo. Bien, pues buenas tardes aquí en España. Buenos días en otros lugares de América Latina. Y pues iniciamos nuestros estudios en este mes de agosto. Recuerden que tenemos el mes de agosto. Cada lunes no va a haber suspensión. Vamos a irnos hasta diciembre y suspender. Entonces, bueno, hay algunas fechas como la, como, bueno, esos son los domingos. No, no quiero mezclarlo. Acuérdense que se mezcló el día de ayer. Se suspendió la conferencia porque había una conferencia internacional de la ITDS. Y no se avisó a todos, porque yo por lo mismo vi que entraron algunos y le avisé a algunos que no había conferencia. Pero se había avisado que no iba a haber los domingos. A partir de ahora, ahorita vamos a ver el calendario. No me quiero adelantar. Bien, pues vamos a empezar con la dedicación. Por favor. Si la podemos leer todos, cada uno. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de la señora Rada Burnier también, para que la podamos, por favor, repetir todos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y esta última meditación para ya empezar nuestro estudio. Oh Puschan, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Es el Bandayaka Upanishad. Así sea. Vale, aquí está la dirección de las actividades virtuales en España, para los que quieran ver los calendarios de las actividades en España. De todos modos, esta información, aquí también pueden pedir información sobre lo que hacemos los lunes, si los lunes básicamente, que es una actividad de las ramas, estamos dentro de las ramas Ceres y es la actividad que se realiza. Y bueno, los demás datos ya los conocemos la mayor parte. Quisiera, pues ahora sí que reforzar la conferencia de mañana de Enrique, para los martes de julio y de agosto. El horario es 18.30 horas, horario de España. Creo que son 11 y media de la mañana, hora de México. La sala se abre a las 18 horas, o sea, a las 11 de México, 6 de la tarde acá. Y ahí tienen el password de la reunión, y el ID de la reunión, para que los interesados, sobre ciencia bajo la lupa de la teosofía, ya asistan. Está muy interesante y lo estamos invitando a que mañana, martes 3 de agosto, ya estamos en agosto, madre mía, se va a acabar este año. Bueno, doy unos segundos para los que quieran anotar las claves. Y la hora. Ahora pasamos a esto que va a ser esta semana, el fin de semana, la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, específicamente las ramas Alfa y las HPV de la Ciudad de Puebla, están promoviendo este, vamos a decir, seminario-taller, así va a ser. Se llama Vivir y Morir Sin Culpa. Lo vamos a dirigir, Enrique y yo, y va a ser el sábado 7 y el domingo 8 de agosto, o sea, el próximo fin de semana. Sábado 7 a las 5 de la tarde es de 5 a 8 y domingo 8 de 5 a 8 también. O sea, es por la tarde de acá para que los horarios que ustedes tienen en América Latina no tengan tanto problema. hay varias actividades el sábado, yo supongo que eso puede que se mezcle, pero bueno, debe haber para todos un interés. Va a haber un manual de trabajo y ese manual ya me lo están pidiendo. Voy a mandarlo, por ejemplo, aquí en las actividades virtuales en España lo voy a mandar para que los soliciten, se los den. Y lo mandaré para América Latina, a Magali para que lo distribuya, a María Orlich en Centroamérica, a Magali en el Caribe, a José Luis y a Dora en Bolivia, en Perú, a Luis. Bueno, como tengo la dirección de casi todos, se las mando a todos y ustedes distribuyanlo, por favor, el manual de trabajo para ese taller, seminario, taller que tendremos. Los dos días, son tres horas el sábado y tres horas el domingo, son seis horas de taller, seminario. Hay un donativo voluntario para los que quieran hacerlo. Los que quieran en la sección mexicana lo pueden hacer a las ramas a las que estamos hablando acá o directamente a la sede. Estos son los datos para los que están en México. Y otros países, pues si quieren donar a sus propias ramas o grupos o centros o sedes como parte del trabajo, la donación siempre será bienvenida para la sociedad teosófica. Trabajamos para la sociedad, no para nuestros personales intereses, por favor, lo saben. Entonces, si es necesario en muchos casos dar cierta cantidad para ayudar a los gastos de los locales, de los gastos de las sedes nacionales, que tienen, que solamente reciben dinero a base de donaciones y las cuotas de los miembros. Entonces, para aquellos que quieran donar con gusto, se recibiría. Aquí en España, pues se pueden dar donadas las ramas donde están, en Cáceres, en Milbao, donde estén en Madrid, donde fuere, donen a sus ramas la cantidad que quieran como parte de la participación en este seminario. Entonces, acuérdense, ahí están las claves para los que lo quieran ya tomar. Este fin de semana, las claves son para los dos días. Abriremos desde las cuatro y media, media hora antes. y la diferencia está en que en este caso les pedimos a todos que vean el manual, respondan las preguntas que vienen en el manual. Hay un ejercicio personal, un ejercicio que van a ver al final, que tiene que ver con la entrevista de la muerte. O sea, estamos hablando de vivir y morir. O sea, con la muerte personal, vamos a llamarlo así. Como no es un taller presencial, sino por Zoom, yo alteré el ejercicio y lo puse como una silla vacía. Las explicaciones vienen en el manual, pero el día del taller lo damos más detalles. De ahí en fuera vienen varias sugerencias. Ahorita Enrique está terminando de revisarlo para que lo empecemos a distribuir desde el día de hoy, si es que me lo regresa, y lo tengan todos para el resto de la semana para leerlo y responderlo. Las dudas las abordamos ese día, tanto el sábado como el domingo. Tiene varios aspectos, se trata el tema de la culpa, los remordimientos, que son normalmente aspectos que surgen en nuestros procesos por no haber vivido cosas como queríamos vivirlas, o haber hecho cosas que no queríamos haber hecho, o dejar de haber hecho cosas que queríamos haber hecho. Bien, no voy a abordarlo, solamente quería hacer un poco de discusión. Este es el calendario para el resto del mes de agosto. Aquí tenemos este fin de semana el seminario-taller de la sección mexicana. El día 15 volvemos a dar, Enrique y yo, una conferencia sobre el monográfico sobre el bien y el mal. ese monográfico, ese cartel lo vamos a anunciar, el próximo lunes ya lo anunciamos y damos los datos para los que lo quieran, pero de todos modos lo vamos a distribuir cuando nos tenga Margarita. El día 22, Rafael Enrique Martínez Leiva, de México, va a dar la joya suprema del discernimiento. Y el día 29 de agosto, la sección española tiene su escuela de verano. Está muy interesante el programa. Hay varios, está Martin Liedermann, está este chico de Estados Unidos, argentino. Pablo Sender. Pablo Sender. Hay varios, vamos a decir, conferencistas muy interesantes. Y a la hora en que se lleva a cabo las conferencias domingueras, que así le llamamos, coincide con conferencias. entonces para los interesados, por eso hemos dejado de dar una conferencia ese día, para que los interesados puedan entrar. Aquí están las claves para entrar a la escuela de verano, los que quieran tomarlo. Todos los días es del 25 al 29, de 17 a 20 horas, todas son horas de España, para que calculen ustedes las horas en sus países. A los interesados. Pablo Sender, Martin Liedermann, creo que está también Ángels, creo. Sí. Ángels, la secretaria general de la sección mexicana, de española, perdón. Está, creo que Isis también. También, sí. Hay otros, hay varios. Bueno. Ah, está también Tarragol de Barcelona, creo. Vale. Pues vamos a empezar. Estábamos, aquí vamos a ver parte de la versión electrónica de los comentarios a la primera estancia de la doctrina. Se acuerdan que son las transactions of the Blavatsky Lodge of the Theosophical Society. Son los comentarios que hizo Blavatsky al grupo de miembros de la logia Blavatsky en Londres en 1889. Hay dos versiones, una muy pequeña, que creo que es la que hemos distribuido a todos. Los que no la tengan, nos las piden, por favor, para que la volvamos a mandar a los que no la tienen. Y otra versión que han hecho en la sección mexicana, o sea, editaron la versión grande, es un libro grande de color azul. Esa está muy buena como consulta, pero debido al peso y al tamaño del libro, sale más caro el envío que lo que cuesta el libro. Entonces, se podría pedir a la sección mexicana, específicamente a la ciudad de Puebla, a Margarita, los que estén interesados en esa obra. Vale la pena, como una consulta. Bien, a partir de ahora son las preguntas que vienen en esta, que coinciden con la instancia número uno de Cosmogénesis. Pregunta siete. Dice, entonces, ¿qué son las siete capas del espacio? Ya que en el proemio leemos acerca del madre-padre de siete pieles. La respuesta que da HPV, Platón y Hermes Trimegisto lo habrían considerado como el pensamiento divino. Y Aristóteles habría considerado a este padre-madre como privación, carencia de materia. Es un interesante punto el tema de las siete, de las siete, vamos a decir, capas del espacio. No estamos hablando de la parte fenomenal, sino la parte no-menal. Lo que sería, vamos a decir, la posibilidad de convertirse en los siete planos o los siete estados de conciencia o las siete capas. Todas resumidas en la madre, en el aspecto madre-padre, que sea el mula paracriti, la materia primordial. Es obvio que ahí está, es como el modelo de lo que van a ser las siete capas. Vamos a usar la palabra modelo. Yo tengo por acá, como siempre, déjenme buscar el famoso diagramita. O sea, estamos acá con la seidad. Para volver a retomarlo, la seidad, dicen los comentarios de HPV, irradia, no emana, irradia, porque la seidad o aquello que está tras la materia primordial, que es esta, la materia primordial es la esencia de lo que será la materia fenomenal en el universo material. primordial. Entonces, la materia primordial es una radiación de la seidad, o sea, para Brahmán, de acuerdo al lenguaje sánscrito, pero yo le diría mejor el término de seidad. Es aquello que también le llaman en otras tradiciones filosóficas, aquella esencia de donde todo va a surgir, pero que esa esencia no tiene relación con lo que va a surgir porque si la tuviera ya no sería eterna ni sin principio ni fin. Todo lo que surgirá como es Mulaprakriti y a partir de aquí los tres lobos que ya hemos repetido son finitos porque tarde o temprano surge y serán reabsorbidos nuevamente por la seidad. Cuando termine este Mahabhambantara se producirá lo que se llama Mahapralaya o sea el gran recogimiento en la fuente nuevamente. Se parece de alguna manera al modelo del Big Bang de la ciencia pero hay una serie de variantes actuales y entonces y también de interpretaciones que se tendrían que hacer de este aspecto. Bien, esa manifestación de la materia nominal es como un velo es por supuesto es la seidad pero vibrando a una frecuencia más densa. Recuerden que aquí todo es cuestión de vibración de la energía esencial. Todo cada vez vibra más hasta que llega a la materia física a los planos materiales. De esa Mula Prakriti la madre padre surge el lobo sin manifestado desde un punto de vista es el hijo estamos repitiendo parte del anterior es el hijo porque surge de la madre pero después se va a convertir en el marido de ella para generar el segundo y tercer logos o sea es el hijo y a la vez el padre el marido del que va de esa materia para poder generar el cosmos a ver si me van entendiendo o sea tiene una doble función Mula Prakriti emana de ella al lobo sin manifestado pero a la vez ese logo sin manifestado en relación a Mula Prakriti genera el segundo logo que es espíritu y materia y ese segundo logos finalmente se cierra con Mahat la mente aquí tenemos el triángulo primordial santificado ¿qué ocurre? pues de este triángulo surgen los siete primordiales que ya estoy repitiendo pero es básico para que comprendamos son las siete vamos a decir seres si quiero atreverme a decirle pero no son humanos son semi-humanos que son la base del origen del universo son los arquitectos de este cosmos a partir de aquí ya estamos hablando del universo manifestado eso es en el en la primera capa en la primera de las siete capas originales en la segunda están los lipica los administradores de la ley kármica en la tercera están los manasa putras y los y los anishvata que son los controladores o sea los dadores de la mente y así van desarrollándose todas las jerarquías hacia abajo cada vez más materiales hasta llegar al ser humano a esto le llamamos el huevo del mundo bueno fue un pequeño repaso para volver otra vez a nuestras originales imágenes entonces vamos a pasar a la siguiente es aquello que se convertirá en los siete planos de existencia como lo acabo de decir comenzando con lo espiritual y pasando a través de lo psíquico hasta el plano material todos esos procesos se van dando en el diagrama que les enseñé aquí nuevamente en este diagrama estamos hablando tres aspectos logos y manifestados segundo logos y majad la mente el tercer logos de este surgen los siete primordiales que está aquí en este diagrama manifestado de estos siete a su vez emanan siete entidades que van a formar vamos a decir la hueste de los lipica de estos a su vez de este cada uno de estos se emanan siete otra vez para el siguiente plano que son los manasaputras y así todos van generando emanando y van llenando de jerarquías todos los los planos de manifestación hasta llegar al ser humano hasta los mundos materiales vamos a llamarlo así cada sistema nosotros tenemos nuestro propio sistema la galaxia tiene el mismo modelo y se replica en el sistema solar nosotros tenemos los siete primordiales los lipica etc todo se va replicando según va hasta que llega a nosotros y nosotros tenemos la misma constitución del universo somos el micro del macro en nosotros está este formato están los tres lobos y está la seriedad para brahman tras nuestra esencia atma también se le llama y después vienen todos los aspectos de la mente y los demás vehículos repito es aquello que se convertirá en los siete planos de existencia comenzando con lo espiritual y pasando a través de lo psíquico hasta el plano material los siete planos del pensamiento o los siete estados de conciencia corresponden a estos planos o sea aquí ya hace una correspondencia cada uno de estos planos son planos de pensamiento y de conciencia a medida que vamos descendiendo son más materiales a medida que se va ascendiendo son más inmateriales son etéricos si quieren decir puedo decirlo así todos estos son septenarios y están simbolizados por medio de las siete pieles cada uno de estos planitos así vamos a ver el de los manasa putras tiene a su vez siete subplanos cada uno se va dividiendo cada vez en siete esa es parte de la enseñanza que nos dice los comentarios que hace HPV pregunta ocho vamos a volver daré un espacio por si hay algún comentario sobre esto las ideas divinas en la mente divina pero la mente divina aún no ha aparecido este es un punto interesante que lo explicamos ya pero vuelve a repetirse en los comentarios que hace HPV dice la mente divina es y debe ser antes que ocurra la diferenciación o sea antes de que la diferenciación fenomenal se produzca está la mente divina que tiene todo todo el contenido del cosmos en ciernes los modelos los arquetipos como ustedes quieran ver se le llama la ideación divina que es eterna en su potencialidad y periódica en su potencia hay que distinguir potencialidad de potencia yo lo vería como potencialidad como la posibilidad y como potencia la realidad de que va a emanar si esto es interesante que diferenciemos los dos conceptos cuando se convierte en Mahat el alma del mundo anima mundo anima mundi o el alma universal todos tenemos a Mahat también en nosotros todos tenemos al segundo logos al primer logos todos tenemos a la seidad en nosotros atma lo interesante de esto somos un pequeño universo un micro universo en ciernes y esto me atrevo a ir más adelante es como si nosotros fuéramos a la larga un universo en un futuro inmensamente eterno largo donde nuestra capacidad de desarrollo se convirtiera en el vigilante el gran sacrificio de nuestro propio universo este universo en el que estamos casi llegar al principal vértice de él está un ser se le llama el gran sacrificio así se le denomina HPV en la tradición oculta es el ser que vigila y está por este universo él se mueve dentro de este universo y que tiene bajo de él inmensa cantidad de jerarquías que vigilan todo el cosmos no estamos hablando de una galaxia todo el cosmos el gran sacrificio porque él no puede seguir adelante hasta que este universo termine su función como es a él el gran sacrificio del cosmos hay un gran sacrificio para cada galaxia la vía láctea tiene su gran sacrificio y como también el sistema solar es parte de la vía láctea también el sistema solar tiene su gran sacrificio aquel ser que está atrás de todo observando el proceso del sistema solar y nosotros cada uno tiene también el suyo cuando se tenga que desplegar o sea para que se imaginen ustedes el futuro de lo que espera el desarrollo de la conciencia divina de nosotros es un futuro inconcebible para nuestras limitadas mentes en este momento pero eso es la posibilidad yo digo que sea siempre hay muchos misterios y son y hay cambios pero la posibilidad donde dice la tradición oculta es que nosotros seamos los regentes de un universo primero de un sistema después de una galaxia después de un universo esta es una de las posibilidades más grandes que puede haber yo quisiera volver a repetir la respuesta que da ella la mente divina es y debe ser antes que ocurra la diferenciación por supuesto se la llama la ideación divina que es eterna en su potencialidad como dijimos y periódica en su potencia o sea como manifestación cuando se convierte en Mahá el ánima mundi el alma del mundo el alma universal pero recuerden que de cualquier modo que se le nombre cada idea que se forme tiene sus aspectos más metafísicos más materiales y también otros aspectos intermedios o sea a medida que uno estudia esta enseñanza va uno teniendo cada vez esos conceptos por supuesto tanto más espirituales como cada vez más materiales porque está manifestándose en todos los planos de la naturaleza de todo el cosmos o sea hay una alma universal y esa misma está cobijando a la galaxia y a nuestro sistema solar que también tiene su propio proceso pero hay una coincidencia entre las almas que es una sola pero está manifestada en cada sistema pregunta nueve ¿cuál es el significado de la frase siempre invisibles vestiduras para hablar del pasaje de esta estancia? por supuesto que es una expresión figurada por supuesto como toda alegoría de las filosofías orientales tal vez sea el hipotético protilo que el profesor Crocs andaba buscando pero que ciertamente no podrá nunca encontrar en esta nuestra tierra o plano es la sustancia indiferenciada materia espiritual no humanal o sea Mula Prakriti que es una irradiación de una densidad de vibración mayor que para Brahmán o la Seidad si ustedes tienen claro que todo vibra son principios herméticos ustedes y yo nos daremos cuenta de que todo este universo está medido por la vibración de la energía y conforman las formas sobre todo nuestros planos este boli tiene una vibración el plástico que está formando y el metal esa vibración produce un campo magnético que mantiene cohesionada los átomos del metal y del plástico y por eso son manejables por los seres humanos para hacer un boli ¿qué ocurre? que dentro de si hiciéramos un análisis con un microscopio atómico y viéramos las estructuras de los átomos del plástico y de la parte metálica veríamos que los átomos están haciendo esto están en movimiento generando un campo magnético alrededor de ellos y como aquí hay cientos de miles o millones de átomos ese campo magnético mantiene cohesionada la pluma o a este boli como mantiene cohesionado nuestro cuerpo a la tierra a la galaxia al sistema solar a la galaxia y al cosmos todo es cuestión de vibración y campo magnético que cohesiona hay dos fuerzas la centrípeta y la centrífuga que ya HPV mencionó en otros pasajes si en un instante dejara de existir esa vibración de la energía que está de los átomos que conforman este boli este bolígrafo o pluma o como le quieran llamar que le ocurrirían los átomos se desintegrarían y desaparecería el boli y así lleven este ejemplo a lo que quieran bien déjenme ver si hay otra pregunta vamos con la 10 y vamos al tema que es lo que se llama laia es un tema que requiere más detenimiento digamoslo así pero lo estoy sacando en esta pregunta porque se menciona en esta estancia las vestiduras y todo están en condición laia o sea las 7 capas o vestiduras mientras no hay manifestación están en una posibilidad el punto desde el cual o en el cual la sustancia primordial comienza a diferenciarse dando así vida al universo y a todo lo que está en él está contenido vamos a poner un ejemplo a ver a ver si funciona tiene ustedes un óvulo femenino dentro de ese óvulo femenino está toda la posibilidad de un ser humano pero mientras no se manifiesta no es fecundado el óvulo está en posibilidad es el punto laia vamos a llamarlo así que requiere para manifestar la posibilidad de un ser de un ser humano que intervenga un elemento llamado esperma y fecunde el óvulo y entonces en ese momento se desencadenan las fuerzas dentro del óvulo junto con el esperma y pasa de una condición de vamos a decir de primordial y diferencial en un estado pasivo a una expresión a través de producirse el feto y el ser humano espero que esta analogía pueda servirles dice las vestiduras y todo o sea las capas de manifestación que ustedes ven estas capas o sea mientras no surgían los siete primordiales que están acá y estaban todos resumidos acá estaban en una en el punto laia de las de las siete de los siete planos o capas de vamos a decirlo así de materia primordial no menal estaban como posibilidad viene el momento de los de la manifestación y el surgen los siete primordiales entonces empieza a manifestarse todas las dimensiones que se van es como si fueran surgiendo según se van van desencadenando la generación de las de las jerarquías en cada plano las jerarquías realmente activan ese plano esa capa o piel como le llama poéticamente Blavatsky sí y cada plano se va manifestando cuando la jerarquía está ahí produciendo a la siguiente generación y ese punto es muy interesante nosotros en teoría si quieren verlo así estamos vamos a poner un ejemplo en mí hay una divinidad que desea manifestarse pero está en un estado laia si vamos a llamarlo así que quiere decir que todos somos como dice Van der Leeu dioses encadenados en cárceles de carne tenemos todas las posibilidades para ser un ser divino un dios pero como no estamos en el nivel de manifestación sino estamos en la deformación en todavía en un estado muy muy limitado porque las fuerzas se están acomodando etcétera llegamos de no menal somos seres humanos muy alejados de ese aspecto que potencialmente está en nosotros cuando alcancemos ese nivel no solo de la autorrealización como ser humano sino mayores niveles entonces todo va a desplegarse y vamos a ser y a convertirnos en lo que somos realmente seres divinos vamos a decir aprisionados temporalmente en capas de materia o de vibración de espíritu más denso necesariamente para poder progresar en estos planos físicos para desarrollar nuestra autoconciencia porque básicamente es la autoconciencia que se desarrolla y después aspirar a nuestra verdadera naturaleza divina que no tiene fin aparentemente la seidad no tiene principio y no tiene fin y en nosotros no tiene límite nuestro fin de su futuro no tiene límites quizá hablo demasiado fantástico para algunos y por un lado es mejor para que uno vaya de alguna manera vamos a decir poco a poco creciendo y desarrollándonos a ver déjenme ver si les abro ya vamos a ver aquí la nueve la diez y la once vamos a ver a ver si hay otra si esta es la trece vamos a dejarlo a la diez vamos a ver voy a abrir ahorita el micrófono a todos por favor ya está abierto por si alguien quiere hacer una preguntita Salomón buenos días Isaac buenos días a todos buenos días oye este pues tengo bueno mi pregunta es el nómeno es la raíz del fenómeno si este ese nómeno nos acompaña todo el tiempo esa es una de mis preguntas no sé si si está fuera de lugar yo diría que es que nómeno y fenómeno lo fenomenal surge de lo no de la posibilidad de ser para mí la monada es la posibilidad de todo lo que somos si la monada divina que todos poseemos en ella está la posibilidad vamos a decir la posibilidad no menal y cuando ya se manifiesta a través de toda la evolución y llegamos a ser seres humanos a partir de las casi segunda tercera raza porque la primera realmente éramos como apenas nubes o seres etéricos entonces se va a manifestar esa vamos a pasar de esa parte nomenal a fenomenal y a convertirnos poco a poco en seres humanos hasta la quinta raza en la que estamos entonces en posibilidad de estar está lo nomenal sí es como la posibilidad de ser lo que somos Salomón sí sí gracias oye Isaac una perdón una preguntita más si se puede la ideación divina está yo supongo que en Mula Pracriti se encuentra todo sí después de la como posibilidad sí exacto pero digamos que ya más manifestada o más en función estaría en Mahat o no sí porque de Mahat surgirán los siete primordiales correcto ya es la mente universal pero necesita un vehículo para manifestarse en los planos fenomenales y los siete primordiales son el medio de manifestación correcto si al contrario y aquí sería bueno repetir esto dice las ideas divinas en la mente divina pero la mente divina aún no ha aparecido la mente divina es y debe ser antes de que ocurra la diferenciación antes de que surja todo se la llama ideación divina que es eterna en su potencialidad y periódica en su potencia cuando se convierte en Mahat o sea el alma del mundo el alma universal es cuando entonces se manifiesta a través de los siete primordiales pero recuerden que de cualquier modo que se le dé el nombre cada idea que se forme tiene sus aspectos vamos a decir tanto metafísicos como espirituales si no hay receptores de esa mente no hay manifestación de la alma universal y los receptores son los siete primordiales los ají que se les llama también después los demás irán siendo cada vez más receptores pero más cada vez con más materia porque a medida que descendemos en los planos de manifestación a ver dios no a medida que vamos descendiendo en los planos de manifestación como ven en el diagrama cada vez va a ser más densa va a haber más materia y menos espíritu si quieren ver o más espíritu y menos materia pero en realidad espíritu y materia son lo mismo materia es vibración más más densa que el espíritu si quieren ver siempre es la unidad a través de esas diferentes frecuencias o diferenciaciones usando el término hindú maya la ilusión de que existen diferencias y que estamos divididos y separados bueno a ver Emilce gracias Salomón gracias a ti gracias a ti chao si vos te referiste al gran sacrificio si quería saber si que se llama el vigilante silencioso si es es lo mismo si el vigilante silencioso es en la tierra digamos en este globo digamos si tú tienes tu vigilante silencioso personal la tierra tiene el suyo la galaxia tiene el suyo y el universo tiene el principal el más grande pero lo más sorpresivo dice la tradición oculta a la parte dura de la tradición oculta que nosotros somos posibilidades de ser vigilantes y silenciosos si decidimos ir en esa línea por supuesto porque tú eres un micro universo Emilce con las posibilidades dentro de ti están jerarquías hay seres están los átomos de vida animales hay de todo si nosotros supiéramos lo que hay dentro nosotros nos pasmaríamos y esa posibilidad de tu desarrollo va haciéndose cada vez mayor si tú decides por esa vía porque es un gran sacrificio pasarás si el gran sacrificio o el vigilante silencioso pasa eones cuidando ese universo hasta o a esa galaxia o a ese planeta a ese sistema hasta que llega a su final su desarrollo y entonces él descansa pero es un gran sacrificio porque él no puede seguir progresando hasta que no termine todo el proceso de la galaxia o el sistema solar o el universo en su función así y se le llama vigilante silencioso también Blavatsky le llama el gran sacrificio muchas gracias es hermoso apasionante si no increíblemente apasionante ahí tengo un material si quieres te lo envío bueno sobre el gran sacrificio si si me interesa te lo mando a bien Emilce con C si ese sería también el que nosotros podríamos elegir para ayudar en lugar de de ascender a otro plano que no sé cuál sería si el Nirvana no puedo no puedo yo imaginármelo en mi mente pero en lugar de seguir nuestro progreso nos quedaríamos ayudando la humanidad es el mismo mira la tradición oculta es muy particular en esto nuestro futuro como seres espirituales no tiene fin y no tiene límite se abren varias vías para el desarrollo de las de la parte espiritual nuestra cuando terminemos como humanos una de las vías es lo que tanto se habla en el budismo de vamos a decirlo así los los salvadores del mundo por ejemplo ¿no? los seres que de alguna manera terminando la evolución cuando el karma se ha liberado y han desarrollado todo su potencial pueden decidir no entrar al nirvana para poder ayudar a la humanidad pero es un nivel muy abajo del gran sacrificio por supuesto o de el vigilante silencioso la la tradición budista le denomina normalmente ¿prefieres a los bodhisattvas? los bodhisattvas exactamente un bodhisattva mucho de la de la voz del silencio va en esa línea y realmente si tú ves a los estudiantes como Joy Mills y otros promueven mucho la línea del bodhisattva o sea de que nosotros nos convirtamos después en servidores y ayudantes de esta humanidad en su evolución están los arats que así se le animaron también los budistas ellos no deciden ir como bodhisattvas deciden entrar al nirvana y es todo muy peculiar el proceso del arat no voy a entrar al detalle el otro sería ir a la línea angélica alguna de las jerarquías también es una posibilidad o sea hay muchas posibilidades que van que van llevando a la a la parte espiritual nuestra a futuros inmensos pero todo depende del esfuerzo y la entrega y por supuesto de la devoción por la compasión por la humanidad por la vida una que se manifiesta en todo en la tierra son los bodhisattvas como dice Emilio los salvadores que están cuidando y se quedan algunos en carna y otros se quedan en los planos sutiles influyendo para la evolución de la humanidad con ciertos aspectos en su desarrollo o sea no hay manera de poder explicar lo inmensurable de la evolución que nos espera a todos si decidimos y todo te depende también de la línea que sigas los los vigilantes silenciosos es una cosas excepcionales no es frecuente pero los hay que quieran sacrificarse por un por su por un sistema solar o por una una galaxia que estén ahí viviendo sin progresar más se quedan vigilando a la galaxia eso sí periódicamente pueden encarnar o bajar a través de seres para vigilar algunos sistemas solares o planetas ver evolución están observando constantemente pero duran eones estamos hablando de miles de millones de años y eso se le llama el gran sacrificio el vigilante silencioso y lo tenemos todos todos en ciernes tenemos al vigilante silencioso y lo tenemos también nosotros obvio no está en el aspecto de potencialidad no potencia no se manifiesta todo dependerá de la línea que tú sigas las características de lo que tú sigas el rayo que a ti te motive gracias si no hay preguntas seguimos chicos vamos vamos a seguir pero si no no vamos a acabar voy a volver a cerrar micrófonos cerrados están se le llaman invisibles vestiduras así porque no son objetivas para ninguna diferenciación de la conciencia por supuesto diga mejor invisibles para la conciencia finita las invisibles vestiduras de las que habla la estancia no la ve la conciencia finita si tal conciencia fuera posible en tal etapa de evolución incluso para los logos el logos mulaprakriti es un velo aquí está lo del velo de mulaprakriti las vestiduras en las cuales están envueltas lo absoluto o sea mulaprakriti aquí está el absoluto y el absoluto irradió a mulaprakriti vamos a decirlo así mulaprakriti es la gran madre el padre madre de lo que va a surgir adelante por eso es padre madre tiene un concepto muy interesante que lo veremos más adelante los venantinos dicen que ni siquiera el logos puede percibir lo absoluto o sea el logos vendrá después el primer logos inmanifestado está aquí a ver vamos al diagrama otra vez porque si no no es tan fácil aquí está mulaprakriti este círculo que ven aquí está la seidad esto cubre a la seidad la envuelve entonces el primer logos inmanifestado no puede ser consciente de la seidad para que vean porque mulaprakriti actúa como un velo para impedir que sea que se tenga acceso a eso que es una eternidad inmensa porque a partir del primer logos inmanifestado el que contiene todo como posibilidad surge el cosmos el espíritu y la materia y después viene la mente bajar todo está contenido en el primer logos todo toda la posibilidad del universo está en él por eso la tan cacareada unidad de vida que tanto estamos siempre insistiendo en la enseñanza teosófica y que eso nos hermana por eso la fraternidad universal es uno del primer objetivo porque todos hemos emanado de la misma fuente del mismo padre a ver si así nos cae aunque seamos diferentes como la descomposición de la luz en el arco iris diferentes aspectos nuestra esencia es la misma no evoluciona atma evoluciona budi recuerden la tercera proposición fundamental dice ningún budi puede alcanzar el desarrollo mientras no lleve a cabo la curva descendente a la materia y después se eleve otra vez al espíritu lograr la autoconciencia en este cosmos finito y a partir de acá viene todo entonces regresando al diagramita diga mejor invisible es para la conciencia infinita nuestra conciencia es finita o sea el problema de nuestra conciencia que conoce por opuestos por lo menos la mente concreta no estoy hablando de la intuición y de otros aspectos la mente concreta la mente reflexiva conoce por opuestos siempre va a compartir no puede ver directamente no conoce la luz si no hay oscuridad no va a conocer el bien si no ha conocido el mal eso es de cajón con una mente reflexiva tiene unas limitaciones es necesaria para una etapa de la evolución pero tiene muchas limitaciones para lo espiritual si tal conciencia fuera posible en la etapa de evolución incluso para el primer logos manifestado Mula Prakrit es un velo cubre a la seidad las vestiduras en las cuales está envuelta la absoluta o seidad los Vedantinos dicen que ni siquiera el logos puede percibir la absoluta imagínense ver las cuatro conferencias de Shubha Rao en notas sobre el Bhagavad Gita esto es muy interesante que lo vean ojalá puedan conseguir este libro yo lo tengo en inglés pero veré si puedo enviarlo para los que les interese la próxima en la próxima sesión enviaré adjunto el libro de Shubha Rao a ver si les puede servir a los que puedan leer inglés para ver esa referencia que es muy interesante voy a apuntar entonces dice la pregunta 13 que le hacen a HPV el mismo término es usado en muy diferentes sentidos por las diferentes filosofías por supuesto por ejemplo Budi tiene un sentido en la filosofía esotérica y un sentido muy distinto en la filosofía Sankhya es cierto una de las cosas que encontramos como estudiantes cuando estamos abordando la doctrina oculta es que a veces los términos nos confunden los herméticos los llaman a veces de una manera los cabalistas de otra manera los de la tradición Sankhya también de otra manera los budistas los gnósticos o sea hay una combinación de términos y eso lo tenemos que ir anotando eso no puede evitarse cuando entramos al estudio yo trato de no usar los términos y si uso el término doy la traducción pero evito entrar al término porque estamos ante un público hablando de 113 personas en que muchos de los que están presentes probablemente no tengan todo el bagaje o algunos el bagaje de la terminología dice dice la respuesta precisamente dice HPV y en otro sentido diferente en el Vishnu Purana el cual habla de siete prakritis emanantes del Mahat y llama a esta última Mahabudi o sea para que vean ustedes que la terminología puede variar al menos por mi parte evitaré entrar a esa variedad de aspectos lo estoy dejando a los estudiantes estén muy y más interesados a que lo investiguen pero evitaré la terminología por eso yo le puse a Parabrahman en lugar de usar la palabra Parabrahman puso la palabra seidad o absoluto o aquello y a la materia primordial que también se le puede llamar es así le ponemos Mula Prakriti pero es la no materia primordial no manifestación pero es la la base la esencia de lo que será después la materia fenomenal en el universo fenomenal si les recuerdo a ustedes cuando estuvimos en Antropogénesis estudiamos que en el Vishnu Purana habla de dos universos que se formaron el primer universo fue fenomenal y el siguiente fue fenomenal o sea primero fue la materia básica primordial necesaria para formar después el fenomenal es interesante esa parte y yo creo que por el tema que estamos tratando tendré que volver a vamos a decir a traerlo para recalentar sin embargo básicamente las ideas son las mismas aunque los términos difieren en cada escuela y en este laberinto de personificaciones se ha perdido el sentido correcto quizás sea mejor si fuera posible inventar una nueva nomenclatura para nosotros HPV dice es complicado por la terminología de las diferentes escuelas y tradiciones por eso yo les insistiré usemos básicamente la tecnología oculta absoluto seidad aquello después la materia primordial mula prakriti el madre padre etcétera etcétera sin embargo debido a la pobreza de los idiomas europeos en particular el inglés el vocablo filosófico la empresa sería algo dificultoso aquí ya habla HPV de la dificultad de usar la terminología para especificar los aspectos diferentes de esta manifestación del cosmos pregunta 18 entonces después de todo quizás laia sea el mejor término para usar dice HPV no tanto porque laia no significa algo en particular o uno u otro plano sino una denota un estado o condición yo puse este diagrama si ustedes ven en el centro el punto del centro sería el punto laia la posibilidad de que se convierta o sea todo lo que surge de ese punto ya se convirtió en la potencialidad ya pasó a posibilidad diferencia potencialmente yo soy capaz de ser buena persona porque mis aspectos espirituales me lo permiten pero no lo manifiesto está en potencia no lo manifiesto pero cuando pongo en actos en palabras y en pensamientos la bondad la compasión pasó de ser potencial a ser la potencialidad se convirtió en potencia y ya estoy actuando creo que entienden la tecnología el punto laia es una potencialidad cuando se convierte el plano de manifestación ya manifestado es la potencia bien este diagrama ahora volvemos a la doctrina secreta al tomo 1 versión electrónica del tomo 1 cosmogénesis de la doctrina secreta les quiero decir a todos los que no la tienen la versión electrónica que nos la pidan porque para que las referencias que yo pongo en la guía de estudio ustedes puedan encontrar todos estos pasajes están en la guía de estudio yo no solamente los copio y los pongo en la guía para que ustedes después reflexionen sobre cada pasaje la guía de estudio tiene todas las referencias de este material la página de donde viene la doctrina secreta electrónica y hasta a veces el párrafo a veces me equivoco un poco en el párrafo después vienen unas preguntas sobre los mismos aspectos muy sencillas no se trata de examinar se trata de que ustedes reflexionen por ejemplo una de las preguntas es ¿qué es para usted laia? ya lo estamos viendo ahorita y después viene la meditación en la voz del silencio que nos sugiere Joe Mills y cada sesión yo estoy cambiando los versículos de la voz del silencio a ver vamos a ver dice el tiempo no existía pues yacía dormido en el seno infinito de la duración recuerden que la estancia es muy interesante me gustaría que leyeran todos en la doctrina secreta otra vez la primera estancia del tomo uno va por vamos a decir por eslocas o versículos si quieren así esta es una esloca dice el tiempo no existía pues yacía dormido en el seno infinito de la duración ustedes se preguntarán es lo mismo tiempo y duración que opina una cosa es la duración que es algo que es y el tiempo que se da cuando hay un universo manifestado dice el tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión sino que ya se dormía es un punto interesante la duración es todo lo que va a durar el cosmos si quieren porque para la duración pasado presente y futuro es solamente siempre es no hay pasado ni futuro para la duración para el tiempo sí porque el tiempo es un estado que es una ilusión producida por la sucesión de eventos y aquí les voy a mostrar creo que un diagrama de eso a ver bueno sigo con esto el presente es solamente una línea matemática eso lo dice incluso la ciencia que separa la parte de la duración eterna que llamamos futuro de la otra parte que llamamos pasado presente es como una línea hacia adelante es futuro hacia adelante es pasado pero cuando decimos duración quiere decir pasado presente y futuro en cambio para nosotros en este plano por las limitaciones que tenemos pues dividimos es la ilusión de que hay tiempo pero no existe si no hay conciencia nada hay en la tierra que ve que tenga verdadera duración pues nada permanece sin cambio la duración es algo que no cambia nunca y esto es particularmente característica del logos inmanifestado del primer logos la duración nada hay en la tierra que tenga verdadera duración pues nada permanece sin cambio en la tierra y en el universo todo está cambiando desde las jerarquías más elevadas hasta el infusorio más pequeño hacia hacia las células todo está en constante cambio aunque no lo percibamos nuestros sentidos no lo ven yo les dije aquí del boli de este boli pues los átomos que están vibrando dentro del boli están haciendo que haya cambios dentro de él aunque no se manifieste tan para nuestros sentidos nosotros cambiamos cada día después de cada noche es como si volviéramos a encarnar nos renovamos cada día constantemente y cada día vemos más arrugas ese es el gran problema pero bueno es que hay una renovación de la transformación de cada uno nunca permanecemos igual es más ustedes escuchan esta charla esta conferencia antes de había cierta información después de hubo un cambio tendrán otra información habrán reflexionado habrán pensado algunas cosas positivas o negativas lo que fuera pero ya no serán los mismos que antes que empezara la conferencia esa es la ilusión de que hay algo estático no todo está moviendo o es lo mismo durante la millonésima parte de un segundo y la sensación de que experimentamos de la realidad de la división del tiempo que se conoce como presente nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre o vislumbres sucesivas de las cosas que nuestros sentidos nos comunican el pasar dichas cosas de la región de lo ideal o sea mientras la vamos a llamar imagínense está aquí el ideal del bolígrafo es la región del futuro si quiere de lo ideal cuando penetra a mi campo de los sentidos se convierte en la sucesiva fotografía porque mi ojo está sacando miles de fotos a diferentes velocidades y le da la sensación de que las cosas se mueven es como las películas si ustedes van a ver un rollo de película de las antiguas son fotografías de diferentes partes del sujeto que se va moviendo y en medio de cada foto separando cada foto hay un espacio en blanco pequeñísimo la velocidad con que pasan esas fotos es más rápida que el movimiento del ojo y el ojo tiene la sensación cuando va al cine y ver las figuras que ven tan reales como creemos que son pero todo es una ilusión la vida es eso todo lo que vemos se mueve aparentemente con realidad pero en realidad es nuestra visión la que está haciendo que parezca que es real para que vean la ilusión en la que estamos sumergidos en el mundo nada es real como lo vemos es una gran ilusión ahora ¿por qué necesitamos verla así? porque necesitamos evolucionar chicos no hay manera de crecer y desarrollarnos si no sufrimos y vamos superándonos hasta que resolvemos la situación nos iluminamos porque ya no tenemos nada que aprender y se acabó la etapa humana pero no tenemos que pasar vuelvo a repetir se conoce como presente nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre o vislumbres sucesivas de las cosas que nuestros sentidos nos comunican al pasar dichas cosas de la región de lo ideal que es de donde denominamos el futuro a la región de los recuerdos que llamamos el pasado porque el presente es una línea ahora a la línea le hemos estirado y decimos un presente ¿es un presente cuál? ustedes me están oyendo ya es pasado lo que les digo ya es pasado porque ya pasó la línea o sea mientras me están viendo yo estoy haciendo una serie de gesticulaciones y estoy hablando cuando ustedes me escuchan cuando ya llega a ustedes ya es pasado a pesar de la velocidad a la que va del sonido ya me están oyendo en el pasado por obvio microsegundos pero ya es pasado y así me ven en el pasado saben ustedes que hay galaxias que las vemos en el espacio con algún telescopio y hace millones de años que desaparecieron pero la luz apenas viene viajando hacia nosotros estamos viendo la ilusión de una galaxia que ya no existe para que ustedes se den cuenta de que ir por cosas ilusorias que no valen la pena es gastar nuestra energía poco a poco vamos discerniendo con enseñanza oculta de que la vida tenemos que discernir entre lo importante y no importante entre lo verdadero y lo falso entre lo real y lo irreal cuando se llega a eso uno está dando un paso muy importante en el crecimiento interior porque nos vamos a decantar ¿por qué? por lo superior por las virtudes por el equilibrio no vamos a decir que vamos a ser santísimos sino que vamos a equilibrar la oscuridad de la luz en un equilibrio interior para que en el momento adecuado y llegado a mi madurez se fusione y se produzca la iluminación o la realización que es la unión de los contrarios en eso consiste nuestro largo proceso de desarrollo ser capaces de ir uniendo los opuestos vivimos en los opuestos y poco a poco se van acercando cuando vamos equilibrando nuestra naturaleza a través de la meditación a través del trabajo personal a través de ayudar a los demás seres a que compartan conmigo el trabajo teosófico o cualquier otra línea que ya hemos escogido las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables desde el momento en que aparecen en forma material hasta desaparecen de la tierra una persona cuando yo la conozco un día voy a ir a tomarme un café y llega un amigo me presenta una persona y digo ya conocí a fulano no conocer a ese fulano quiere decir que lo conocí desde que nació hasta que murió hasta que desapareció eso es conocerla porque en ese momento yo conocí solamente un aspecto de esa persona ustedes creen que conocemos a la gente incluso a veces a las parejas a los maridos y a todo eso a las novias o a los novios cosas así creen que los conocen conocen un pedacito de su vida conocen una parte de eso que es un largo proceso desde que nacieron hasta que se van y además hay una serie de filtros como la máscara de la personalidad que impide conocer bien a las personas salvo que la persona esté creciendo y esté haciendo que esa máscara se vaya adelgazando y vaya aceptándose como es no como le gustaría ser ese es el trabajo que hacemos aceptar la parte sombría la parte oscura como primer paso importante entonces poco a poco me voy dando cuenta que el conocimiento que el autoconocimiento no es simplemente el momento o un periodo de un tiempo o un año sino que es más profundo ahora si dirijo me dirijo al corazón de la persona porque tengo ya la habilidad de ver su corazón no necesito conocer la historia de su pasado ni las posibilidades de su futuro ahí se revela todo porque en el corazón está la esencia divina y ahí está el presente eterno no hay futuro ni pasado en esencia todo es un presente que se va alargando imagínense así en el estudio que haremos este fin de semana trataremos el tema de cuando el alma va a entrar al debachán tiene una primera percepción de su futuro si dice que se le presenta la experiencia que tuvo en la última encarnación más todo su pasado más todo su futuro pero todo es un presente que se ha alargado y eso es lo más interesante no hay futuro ni pasado esto es una ilusión de la mente es lo que hay y cada instante estamos haciendo porque las posibilidades que se presentan las decido ahorita en el presente no en el futuro ahorita aquí yo puse en este diagrama si se fijan puse al ciclista que va entrando a la imagen pasado el siguiente ciclista es el presente y el futuro es la siguiente imagen o sea el pasado ya se fue este va a alcanzar o sea este ciclista el del medio va a llegar acá y será su futuro pero está siempre en el presente es lo que quiero decir con esta imagen el que va acá atrás ya pasó ya dejó de estar en nuestro sentido ya no lo percibimos lo vemos como recuerdos como memoria del pasado el problema está en que si no vivimos en el presente que suma todo porque nosotros somos resultados de ese pasado o sea el pasado está en nosotros ahorita aquí y las posibilidades de ser también están aquí no mañana dentro de un año dentro de un dentro de diez años ahorita están todas las posibilidades las decisiones que están en mis manos el poder de decidir estas sumas totales existen de toda la eternidad en el futuro y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el pasado nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar comenzó a existir cuando abandonó el aire y cesó de existir en cuanto penetró en el agua ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma que vimos con los sentidos que considera que coincidiera en cualquier momento dado con el plano matemático que se para al mismo tiempo y une la atmósfera con el océano o sea la barra pasó surgió pasó por la atmósfera y entró al mar no va a dejar de existir está ahí lo que pasa es que nuestros sentidos se limitan a ver por dónde pasó y es lo que pasa en nuestra vida a los seres que conocemos nos conocemos así cuando usamos solamente la mente y la mente por opuestos los conocemos parcialmente si quisiéramos conocerlos más tendríamos que averiguar desde cuándo nacieron qué costumbres tuvieron etcétera o sea todo ese cúmulo de información nos permitiría conocer a ese ser y lo que falta de su futuro eso sería usando el razonamiento reflexivo pero si tuviéramos el razonamiento intuitivo o sea la sabiduría que nos va al corazón conoceríamos de facto quién es el sujeto sin necesidad de averiguarlo todo así sucede a las personas y a las cosas que cayendo del va a ser en el ha sido del futuro en el pasado presentan momentáneamente a nuestros sentidos a nuestra manera de una sección transversal de sus propias totalidades conforme van pasando a través del tiempo y del espacio así vamos pasando como materia en su camino de una eternidad de una a otra eternidad ustedes y yo venimos de una eternidad como monadas cientos o quizá algunas veces miles de encarnaciones venimos viajando la monada viene viajando de vida tras vida con sus descansos correspondientes entonces si yo veo un sujeto que lo trato desde que nace o que o el padre que tiene a sus hijos la madre y los educó los cuidó etcétera etcétera y después pues se van ha conocido solamente una parte de la eternidad de esa alma porque lo que está atrás no sabe de él y lo que va a venir en el futuro tampoco lo sabe solamente conocemos una parte si usamos la conciencia limitada necesaria para las funciones en este plano pero la enseñanza oculta nos permite trascender esos límites y penetrar en el corazón nuestro corazón primero para conocernos porque si no hay autoconocimiento no se puede conocer a los demás esto es muy muy importante entonces vuelvo a retomar y si estas dos eternidades constituyen aquella duración que únicamente haya que en que únicamente haya algo que tenga verdadera existencia la cual percibirán nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla la duración vuelvo a repetir el pasaje me interesa mucho y si así sucede a las personas y a las cosas que cayendo del va a ser en el ha sido el va a ser la posibilidad de lo que voy a hacer y cuando ya he pasado ya estoy de juventud a vejez pues ya voy yo he sido joven ya pasó fui joven va a ser va a ser Isaac Hauli a los 20 años estudiar cuando ya estudié y sigo adelante he sido estudiante y ahora soy un profesional del futuro en el pasado presentan momentáneamente a nuestros sentidos a nuestra manera de una sección transversal de sus propias totalidades de nosotros mismo mostramos solo una parte de nosotros porque ni siquiera todas las vidas están acumuladas en mí solamente presento la anterior vida más la mezcla de otras que vinieron para formar mi personalidad conforme van pasando a través del tiempo y del espacio como material en su camino de una a otra eternidad y estas dos eternidades constituyen aquella duración o sea para que vean la duración es las dos eternidades del pasado y del futuro juntas se llama duración separadas se llama tiempo en la ilusión nuestra que únicamente hay algo que tenga verdadera existencia la cual percibirá nuestros sentidos si fuesen aptos para ellos HPV dice si nuestros sentidos fueran aptos percibiríamos que la eternidad y la eternidad solamente se puede percibir en el presente la duración la esencia está en el presente eterno presente si somos capaces de fusionar y para eso necesitamos hacer un cambio en nuestra conciencia percibiremos algo de lo que llamamos duración que es una característica de lo divino en nosotros me gustaría detenerme porque el tema déjenme ver si la siguiente va sobre la misma no ya vamos sobre la mente vamos a quedarnos acá y vamos a abrir por si quieren hacer alguna pregunta permítanme abrirles ahí estamos abriendo ya está abierto Lucila por favor si este te voy a explicar lo que yo entiendo por por el tiempo y y la duración si el tiempo pertenece a la manifestación del tercer logos si que está dentro de la mente el tiempo y el espacio y la duración es eterna no tiene principio ni tiene fin y lo vemos en la manifestación en donde tú pusiste es verdad este mamántara viene de otro mamántara si si porque la eterna la duración es eterna si y va a seguir así y va a seguir en los suficientes mamántaras igual que nuestra personalidad si nuestra personalidad pues como tú lo dijiste verdad este nuestra mónada va evolucionando o sea no tiene no tiene tiempo porque lo primero una de las cosas que primero se manifiestan es la mónada si entonces eh y también me vino tenemos que entender verdad que estamos en el tercer logos que estamos metidos dentro de la mente si y que la mente es finita y que todo lo que se está manifestando es finito si va a desaparecer es irreal si va a desaparecer en la duración si si este y cuando pusiste ahí las imágenes de presente pasado me recordé a Krishnamurti si que dice que siempre nos estamos comunicando con la imagen del pasado si y que esa imagen se nos queda vamos a decir en nuestras relaciones personales porque él habla de las relaciones personales no que que la que tu pareja puedes es tu gran maestro si entonces porque lo que ves en tu pareja es lo que tú tienes pero también te dice que siempre te estás comunicando con tu pareja a través de la imagen de alguna situación en el pasado y ya no estás viendo a esa persona en el presente si entonces estás viviendo no el presente sino el pasado de tu relación con esa persona y el presente ya se te fue si si no resolviste esa situación no la ves como es si toda vez es una ilusión todavía le metes otro filtro si eso me acordé y eso es lo que quería compartir porque es bien importante en nuestro diario de vivir si muy bien gracias Lucila si este tema es muy interesante y nos lleva a a conceptos vamos a decirlo así ustedes dirán entonces no es real lo que vemos en este plano en este plano es real desde el punto de vista del plano de la materia si o sea no voy a negar que si le doy un golpe a la pared no me va a doler la mano me va a doler porque mi cuerpo también está formado de la materia de este plano de la vibración de espiritual de materia de este plano vamos a llamarlo así pero no esta vibración pertenece a este plano para este vehículo pero yo tengo principios y vehículos que vibran a otros planos y que cuando uno se desarrolla puede tener una conciencia de esos otros planos bien vamos Salomón si gracias a oye me voy a ir un poquito más atrás este lo que explicaste del vigilante me llamó mucho la atención que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio vigilante ese vigilante yo supongo que actúa en la materia mi cuerpo físico y no sé si también actúa en mi cuerpo emocional y mental este de tal manera que pueda ayudarme a pensar mejor y actuar mejor para aportar mejores experiencias a mi mónada mira te lo voy a poner así tenemos una constitución septenaria que HPV nos dio pero la constitución septenaria no está completa vamos a llamarlo así hay más aspectos se habla de 10 aspectos o de 12 aspectos lo interesante que debes quedarte como yo me quedo y como cualquiera es que hay algo en nosotros que es eterno que no tiene principio ni fin por lo menos para mi propio proceso y que observa todo mi proceso influye relativamente si el karma se lo permite no puede intervenir directamente porque uno está en diferentes niveles de desarrollo mientras mi personalidad está aferrada al mundo material y a los deseos y pasiones pues los aspectos espirituales vamos a decir salvo que traiga hay un bagaje kármico muy bueno dejan que la persona aprenda por prueba y error no hay otra sufrimiento felicidad sufrimiento más sufrimiento que felicidad vamos aprendiendo poco a poco ese vigilante silencioso si quieres ver así está ahí siempre es uno de los aspectos superiores de nuestra naturaleza observa como la como estamos evolucionando vamos a llamarlo así que hay una intervención si el karma lo permite es el primero que responde a la ley kármica nunca la va a violentar ni a salvo que en algún momento la experiencia que haya tenido yo en el plano físico no fuera directamente para mí o sea que ha ido un error porque la naturaleza tiene lo suyo entonces si está en nosotros no te voy a decir que interviene no intervendrá mientras yo no tenga un desarrollo vamos a decir suficiente mientras estoy aprendiendo es como la primaria estoy en los primeros grados de la primaria para poder desenvolver desenvolverme en la vida diaria pues necesito estar ya en la preparatoria o ya ser un profesional entonces es cuando puede haber en mi desarrollo una intervención o una influencia digamoslo así de esos aspectos superiores en mí aunque directamente sería a través del yo divino y de de budi o sea aspectos menos porque esa parte es sumamente sutil y muy elevada si quieres verlo así lo mismo sucederá con el sistema solar y con la galaxia intervienen pero estamos hablando de otro concepto espero haberte contestado si como no Isaac muchas gracias gracias sigue Miguel Burgos por favor y después José Luis gracias Isaac quiero pedirte si por favor me puedes permitir hacer una lectura de los comentarios de la doctrina secreta para para contribuir si fuera posible a diferenciar entre el punto en el círculo y el germen en el huevo mundano a ver me permite sí sí gracias dice es es en el libro que tenemos la traducción que hizo José Ramón Sordo en la página 133 reunión efectuado efectuada el jueves 7 de febrero de 1889 la es loca dos la es loca tres estancia dos dice aún no ha tocado la hora el rayo todavía no ha destellado en el germen la matripadma aún no se ha hinchado el rayo de la por siempre oscuridad cuando es emitido un rayo de vida refulgente o luz y destella en el germen el punto en el huevo mundano representado por materia en su sentido abstracto dice Blavatsky respecto a esto que si es la pregunta es es que el punto en el huevo mundano es lo mismo que el punto en el círculo el logos inmanifestado dice Archibald Blavatsky responde nunca el punto en el círculo es lo que llamamos el logos inmanifestado el logos manifestado es el triángulo y esto lo he dicho muchas veces no es cierto que Pitágoras habla de la nunca manifestada monada que vive en soledad y oscuridad que cuando la hora suena y radia de ella misma el número uno este número uno descendiendo produce el número dos y el número dos el número tres el tres formando un triángulo la primera figura geométrica completa en el mundo de la forma es este triángulo el cual es el punto en el huevo mundano y el cual después de gestar comienza desde el huevo y forma un triángulo y no el punto en el círculo porque el punto en el círculo es el logos inmanifestado de acuerdo totalmente luego en la página ciento treinta de ciente responde Blavatsky que es el huevo el huevo mundano o huevo universal llámalo como quieras ya sea bajo el principio de universalidad o bajo el principio del sistema solar el huevo significa aquello siempre eterno existiendo materia indiferenciada la cual estrictamente hablando no es materia como nosotros ordinariamente usamos el término pero la cual como decimos es el átomo los átomos son indestructibles indestructibles y la materia es destructible en la forma pero los átomos son absolutamente indestructibles yo no hablo de los átomos químicos yo hablo acerca del átomo del ocultismo el cual ciertamente ningún químico jamás ha visto son puntos matemáticos si le es acerca de las monadas de Leibniz verás lo que es ese átomo y para concluir este el germen es una forma figurativa de hablar el germen está en todas partes justo como cuando alguien habla del círculo cuyo centro y circunferencia están en todas partes y en ninguna porque dada la proposición de que el círculo es sin fin seguramente es infinito y no puedes ubicar la circunferencia en ninguna parte o poner un centro a aquello que es ilimitado es simplemente una forma de hablar justamente para traerte a tus ideas algo que sea más claro para imaginarlo lo mismo con el germen ellos lo llaman el germen y el germen es todo el germen es decir toda la naturaleza todo el poder creador que emanará que ellos llaman Brahma o cualquier nombre que quieran porque cada plano tiene otro nombre muy bien muy bien me encantó lo que has explicado gracias por permitirme participar gracias por tu explicación a ti a ver José Luis por favor si me permite esa simplemente era quizás recordar una idea que cuando nos enfrentamos a todos estos estudios de los que tú estás haciendo mención y hablamos de todas estas jerarquías el vigilante silencioso todas estas entidades tan elevadas imaginemos todos tenemos presente que no son seres vamos a decir entidades físicas pero se nos cuela muchas veces en todos estos planteamientos en todas estas ideas se nos cuela de manera sutil creo esa idea antropomórfica de estas cuestiones entonces yo entiendo que todas estas influencias son grandes conciencias que están vigilando y cuidando del sistema del planeta etcétera son esas conciencias que solamente podremos acceder como lo diría no es que estas entidades no nos puedan ayudar sino más bien al contrario es a través del acceso de la ampliación de la conciencia que podríamos entrar o entramos bajo su influjo de alguna manera pero que yo creo que la visión antropomórfica como siempre hemos considerado cuando uno era más joven pues los ángeles arcángeles etcétera esas ideas antropomórficas yo creo que hay que limpiarlas eliminarlas y acceder quizás a todo esto desde esa desde esa visión que me parece que hay una dimensión muy diferente ¿verdad? no nos corta tanto el poder ver cómo pueden actuar o cómo no actúan y no verlo tanto como cómo me pueden ayudar qué me pueden dar qué en fin ese tipo de historias yo creo que es interesante ver más bien eliminar todo lo que podamos esa visión antropomórfica de de estos estudios ¿verdad? era simplemente compartir la reflexión sí mira sí José Luis yo creo que es obvio que lo que dices es así pero a veces las personas tienen que ir paso por paso a veces la antropoformización es necesaria yo por ejemplo cuando hago un diagrama el diagrama que ven ustedes por ahí pues los diagramas reducen mucho las enseñanzas de la verdad porque hacen una reducción a ciertas formas o símbolos que ayudan a entenderlo pero después el estudiante que ya entendió eso puede penetrar más y expandir más su conciencia es obvio que todos teníamos hemos tenido la idea de que las jerarquías tenían formas hay jerarquías sin forma y jerarquías con forma y forma no significa que las veamos densas sino que sean etéricas etcétera etcétera diferentes características pero tiene razón porque la tendencia por la educación que hemos recibido y la influencia de la sociedad es a darle forma a todo esa es la influencia de los griegos que hicimos los griegos a toda forma estética o superior le dieron una forma semejante al ser humano entonces es una etapa que a veces se pasa y que se debe trascender y el estudiante lo debería hacer gracias José Luis gracias a ver Teresa por favor gracias soy yo no cuál de las dos no no eres la única Teresa la única Teresa no somos dos dos únicas la otra vale la buena la mala no la buena la próxima a la mala quiero decir algo sí sí Teresa no pero que hable que hable ella habla Teresa bueno no sé cuál no tú yo 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 que soy de Bolivia gracias gracias Paul y Isaac porque por todas estas enseñanzas realmente muy agradecida por estar participando de esto y me ha surgido una pregunta que quizás es muy inocente pero qué diferencia hay entre nómeno y laia porque si el nómeno es la raíz del fenómeno y laia también es la raíz la diferencia está que lo nominal es toda la posibilidad del cosmos sin manifestarse la base de la posibilidad de todo y laia cada plano tiene su laia cada nivel tiene su laia y eso significa que cada nivel tiene la posibilidad de manifestarse a través de ese centro laia se le llama centro laia punto laia tiene varios el tema de laia es un tema que tiene también que ser investigado con más calma aquí lo damos más o menos en base al tipo de estudio que estamos haciendo pero esto este estudio está como para invitar a todos a que profundicemos más o sea en términos generales cuando hablamos del aspecto no menal por ejemplo lo dicen los en el en los puranas hay dos universos en el universo no menal que es la materia básica primordial necesaria básica para cuando venga el universo fenomenal haya la materia prima y se formen las formas eso es toda una posibilidad si hablamos del haya es el centro donde tiene la potencia tiene la potencialidad pero la potencia no se manifiesta de ese nivel de esas características de ese plano y cada plano tiene su centro laia espero que me hayas comprendido entendería entonces Isaac que laia es más densa la vibración cuando hablamos de laia porque está determinada por los o va a determinar planos en ese sentido y el no menal es primordial es más sutil si si quieres verlo así la diferencia puede servir mejor de todos modos hay un artículo que tengo sobre laia se los puedo enviar ahora que envíe la siguiente guía de estudio anexo materiales y te puedo mandar ese bueno a todos los interesados en laia porque es un tema que sería investigar un poco más a fondo sí creo que mi observación es un poco superficial no 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 está muy bien está muy bien no es superficial no hay no hay observación superficial todas son necesarias claras porque tu tu pregunta puede producir otras aclaraciones a otros de que nos estamos escuchando habíamos 100 habíamos 113 ahorita hay 104 pero habían 113 y hemos ido hasta 140 o sea hay quien puede pescar de otra forma aclararse las cosas siempre son son válidas Teresa y bienvenidas pero a mí misma también Isaac me van aclarando una puntita más ¿puedo? es que hay otra persona y hoy es la Teresa perfecto está muchas gracias a ti Teresa a ver quién es Job IOG hola buenas tardes perdón ¿me escuchan? buenas tardes a todos gracias gracias lo utilizo perdón como nickname pero me llamo Juan Pablo mucho gusto mire mi pregunta es con respecto a lo del vigilante silencioso bueno es mi percepción bueno yo entiendo lo que entiendo y dígame estoy correcto que este vigilante silencioso es la monada que yo lo entiendo como nuestro ser que es de donde surgen nuestros cuerpos y de donde o sea de donde se fueron desarrollando digamos y de donde surge o de donde fluye nuestra energía bueno quiero decir así lo entiendo y lo que no hace esa es mi duda que se exprese eso en nosotros es justamente lo que bueno entiendo que es la dualidad que existe en nosotros o sea es como lo que justamente mencionaban de la voz del silencio que entiendo que es esta neutralidad en la que como decía también perdón citando a Krishnamurti como bien dicen ayudan los comentarios de otras personas muchas gracias porque Krishnamurti también dice que la conciencia es como atención sin intención o sea justamente cuando surge nuestro ego llamémosle esa parte que escoge entre el bien y el mal entre esa dualidad así lo creo es cuando dejamos de tener ese contacto o sea ese contacto siempre está ahí realmente lo tenemos velado por nuestra nuestra persona lo decía bien usted nuestra personalidad esa máscara ¿no? entonces aquí o sea bueno creo o mi percepción con respecto a esto ya para finalizar es que yo creo que lo que no nos permite o no sé usted dígame estoy correcto entrar en contacto con eso que ya siempre está presente es precisamente que siempre estamos agitados como lo decían con lo de también leí alguna vez un libro que se llama tras las huellas de los bodhisattvas que justamente es como una disciplina que se lleva a cabo para llegar a esos niveles búdicos ¿no? y este nivel del que habla justamente Blavatsky en la voz del silencio creo yo que es este nivel de neutralidad es justamente de ausencia de ego y donde ya podemos percibir y se despiertan como estos sensorium llamémosle este sentido espiritual que como bien decía usted se necesita un sentido para percibir lo de los planos sutiles así como se necesita la vista para percibir algo en los planos físicos ¿no? bueno perdón esa era mi duda ¿soy correcto? el tema del legelante silencioso como le dije ahorita a una chica voy a mandar un artículo que tengo espero que no se confundan más porque es un poco creo que es un poco larga una o dos páginas pero bien si nos basamos en la en la en la clasificación en la constitución que da HPV de los siete planos de las siete partes de la constitución del ser humano podemos dejar que la ya sea la monada ADMA vamos a llamarlo así o la monada es un poco más complicado porque tendría que explicar que a partir que no solamente tenemos siete características sino que hay diez características y puede llegar a dividirse hasta doce aspectos y ahí es donde podrías ubicar bien al vigilante silencioso lo que es importante y lo dijo bien si nuestra característica de nuestra conciencia se encuentra ubicada en la personalidad en la personalidad dual es más complicado para ella tener acceso a percepciones superiores mientras no logra el autoconocimiento la purificación y el acercamiento de esa polaridad ¿cómo se acerca? hay algunas enseñanzas que dicen que tanto la mente superior y la mente inferior se han separado porque antes hay una sola mente pero la evolución la ha seguido separando cuando las dos se vuelvan a unir la característica interesante es que sin sin estar realmente en la unidad percibimos las cosas de otra forma y esa percepción nos permite tener conciencia de otros planos a medida que yo me acerco a la parte búdica o sea la parte que sostiene a la mónada las características que voy a desarrollar como un Buda o como casi casi como un Buda me permitirán sentir primero dejar los planos físicos y adentrarme en los mundos espirituales todo es un proceso de ir despertando de ir saliendo de la ignorancia en la que nos encontramos y aspirar cada vez más a la verdadera esencia que nosotros somos verdaderamente esos seres divinos como dice el maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo Dios es hoy si no os dais cuenta o sea cuando recuperamos esa divinidad de nosotros que quiere decir utilizar la personalidad mientras estamos vivos como un servidor nuestro y no al revés como es ahora y estar viviendo en nuestra conciencia en los planos sutiles volvemos a tener percepciones de las que hemos perdido en nuestro largo peregrinar como seres humanos y vamos a alcanzar los niveles a los que aspiremos siempre que seamos capaces de mantener ese equilibrio entre el espíritu y la materia primero y después en su unión hacia lo infinito es así y en realidad lo has dicho con otras palabras pero es igual gracias gracias doctor felicidades gracias Teresa por favor eres la última hombre encantada a ver yo no me sé explicar tan bien como ustedes pero me ha quedado una duda de una de las personas que ha hecho un comentario no se ha sido en milice que decía que había que había que llegar a lo espiritual o a los grandes las personas que nos ayudan verdad los que ya nos reencarnan porque ya su karma se ha terminado para poder hacer algo en la vida por los demás yo creo no es necesario yo creo que lo que yo pienso no yo creo que debo estar haciéndolo aquí y ahora si pero mira Teresa es un tema que a ti te compete mucho porque tú estás muy metida en el servicio todos podemos servir y ayudar al nivel que nos encontramos si no tenemos que estar ya ahorita elevados para poder hacerlo sino con cierta humanidad ahora que pasa cuando ya superas la etapa humana la gran diferencia está en que tienes ciertas habilidades vamos a llamarlo así ciertas capacidades desarrolladas tan poderosas que ya no ayudas y de paso cometes algún error porque ahorita nos pasa eso a veces ayudamos cuando no debíamos ayudar o metemos las cuatro porque no sabíamos cómo ayudar a esos niveles ya no hay tantos errores y vemos realmente si necesita la persona ser ayudada o la ley kármica me dice no 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 puedes ayudarla tiene que vivir esa experiencia la persona porque así hay casos no en todos los casos podemos ayudar esa habilidad para saber cuándo ayudar se da cuando te desarrollas espiritualmente y me imagino que tú en tu proceso por la sensibilidad que tienes lo sabes cada vez más Teresa porque te has dedicado a eso y eso es algo encomiable de verdad pero pero yo lo que digo que que no todos podemos hacer las cosas que no ya lo sé pero dependerá solo de la evolución del alma de cada uno no de que tengamos que ser un grande ser para poder ayudar ese era si esos diferentes grados de ayuda ya lo sé ya eso ya lo sé por ese sentido me decían oye que yo tengo los pies todavía en la tierra que yo no soy nadie y después quería por favor mira has estado hablando mucho de del aquí el ahora el pasado y el futuro por si a alguien le interesa hay este libro que es el aquí el ahora de escartole es extraordinario y el poder de la hora el poder de la hora de escartole es extraordinario te pone los pies en el suelo y viene muy bien por si a alguien le interesa muy bien Teresa gracias bien la charla que has dado al contrario vamos a terminar chicos José Luis voy a dejar de de compartir si paro la grabación ya si párala ya por favor vale las y no